muy buenas mis reyes hermosos el día de hoy es el día número 11 y pues este ya estamos más o menos un la mitad un poco más de la mitad del premium y pues este para que no me quejo no ha sido muy de chill pues sin estar presionado por los gankers y tanto cosa porque la verdad no no pienso en forma en zona negra en este momento no porque estoy muy a gusto fernando las mis y he visto bastante gente que farme en las mis ahora no espero que sea por mi causa no sea haber enseñado en uno de esos vídeos que es mucho más fácil subir las herramientas y farme en las mis que en zona negra la verdad pero no y la verdad me cruzó con mucha gente o sea con con set de farmer y todo tier 8 herramientas abaloneada de repente que si yo amigo farmeando y tranquilamente aún y me alegra me alegra que estén usando esa zona pues para farmear aprovechando que se puede farmear cualquier recurso que te puede tocar pues una mis que te lleven a una tier 8 entonces anota me agrada me agrada mucho y pues si en algún momento me cruzo con ustedes en la mis o ven un chanchito blanco pues me saludan y yo los saludo nos damos las manos un abrazo nos tocó de nalga y seguimos nuestros caminos muchachos este como les mencionaba es el día número 11 y pues este vamos a ver cómo nos va al final y ya saben como siempre la misma mecánica de siempre me voy a poner a farmear porque no quiero subir un vídeo de una hora no sea simplemente pues ya saben me voy a meter esta misa y farmeo pongo todo el vídeo pues en cámara rápida y al final hacemos el conteo pues de lo que hemos juntado el día de hoy así que nada muchachos ya saben nos vemos al final del vídeo los quiero mucho gracias por el apoyo del canal he visto que muchos están suscribiendo y nada ahí nos vídeos a cierto antes de irme también estoy planeando una guía que es pues este una guía para para muchos no que no saben qué craftear o cómo iniciar en el crafteo estoy pues aprende aprendiendo pero estoy preparando una una de esas guías y si la verdad me gustaría creo que empezar cómo hacerlo con cámara para tener más interacción con la gente no y todo eso así que estoy viendo estos clientes así que nada muchachos este ya saben nos vemos al final del vídeo besos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Falta la mitad, más o menos. Así que nada muchachos, ya saben, muchas gracias por el apoyo ganar. Vamos a ver el video. Después averiguar el video. Y nada chicos. Y...